¡A las buenas gente! Ya hemos llegado al pico 15. ¿Nos ha costado salir de la estación de Hanshan? Por culpa del administrador, hemos tenido que ir por unas carreteras llenas de guerra, pero hemos llegado. La idea es que la matriarca Venecia está aquí, porque nos lo han dicho allí en la estación. Bueno, drones. Y están apuntando hacia adentro en vez de hacia afuera. O sea, es como si no quisieran que nadie saliera. Vale, parece que aquí no hay una gran cosa, aparte de los materiales. ¡Hala! ¡Adentro! Así que vamos a ver por otro lado. Bueno, un ascensor. Resulta que en el garaje ahí de la estación Hanshan, había en Gerd. Y sí, la única que ha podido traerlos es Venecia. Bueno, esto está congelado. Bueno, ¿ves? Aquí tenemos Gerd. Justo lo que pensaba. Recuerda, la munición de Tumsteno es la que les hace verdadero daño. Porque esa destroza a los sintéticos. Pero vamos, a lo bestia. Vale, ahí tenemos tropa. Venga, que ahí nos queda uno. Claro, está ahí detrás del cristal. Hay que hacerle salir. ¿Ves? Ya, ahí va. Y ahora, cuando acabemos con él, ya nos damos cuenta de que la instalación está en mal estado. Ya ves, este lugar está hecho un desastre. Y como veis, hay algo ahí. Bueno, eso de ahí, enseguida vamos a saber qué es. Vale, goberno Ragnar. Bueno, de los Ragnar hablaré mejor en el siguiente capítulo. Pero os voy a dejar claro que es una especie bastante peligrosa. Y que en tiempos pasados dio muchos dolores de cabeza a la galaxia. Solo os digo eso por el momento. Es muy peligrosa y dio muchos dolores de cabeza en el pasado. Y como veis, salen de golpe. Bueno, parece que ya está limpio. De momento. Eh, pero ahora en cuanto entres aquí, viene otro. ¿Ves? Otra taquilla. Y adentro. A ver. Creo que lo mejor para tratar con un Ragnar es una escopeta. Pero ahí a bocajarro. Ya veis como salen así de golpe. ¿Ves? De golpe y porrazo. Ahí lo tienes. La pregunta es. ¿Qué naïces se están haciendo con estos bichos? Bueno, otro ascensor. Así que para arriba. Hora de moverse. Bueno, aquí tenemos. Así que son como las larvas. Que nos vienen aquí un mogollón y madre mía, que nos la lían. O sea que con estas cosas hay que tener mucho cuidado. Bueno, parece que la IV se tiene que reparar. Y hay que hacerlo en plan pringao. Así que ahora, cuando entres aquí, vas a entrar en el núcleo de la IV. Para ver qué está pasando. Vale, hay que reactivarlo. Vale, tenemos que pasar la pila en núcleo 1 al 2 o al 3 para que se mueva. O puedes usar 100 puntos de omni-gel. Tienes que mover los pequeños de tal manera que todo lo que esté en el núcleo 1 acabe de una manera en el 2 o en el 3. Esa es la idea. Y si pones un núcleo, los de abajo no puedes ponerlos. Así que tienes que pensarlo bien. Así los dos, estos al núcleo 3. Otra vez que me he equivocado. A ver, núcleo 2, otra vez al 3. ¿Ves? El núcleo este del tercero se ha quedado trancado. ¿Ves? Ala, 3. Entonces, el de abajo ya está en el 2. Pasamos el 1. Quitamos el 2. Y... ¡Tachán! Vale, todos al núcleo 2 que van. Premio. El núcleo ya está reactivado. Como vais a ver ahora, la IV ya funciona. Vale, mira. Bueno, soy agente espectro. Y ya la IV, como vais a ver, se encarga de reconocer que sí, que tienes la autoridad del consejo. Y tenemos acceso de seguridad a todos los sistemas. Pero claro, la excepción son los secretos corporativos. Que eso solo lo pueden hacer los ejecutivos de Binary Helix. Ahora podemos acceder a la IV en cualquier interfaz holográfica del Pico 15. ¿Y dónde está Venecia? Vale, ha ido al laboratorio de la estación Grieta. Entendido. Pero el sistema de tranvías no está operativo. A ver, ¿qué tenemos? ¿Eh? Ya hace el diagnóstico. Vale. El reactor está desconectado. Así que hay que reiniciarlo. Y las conexiones de tierra están deshabilitadas. Así que tenemos trabajo que hacer. Pues por el momento no. Así que ahora... Tenemos que ir... A buscar... Primero, reiniciar el reactor. Y luego, reparar las conexiones de tierra. Vale. Por aquí, vamos a ver dónde vamos. Sí, sí, mira. Ya sé que... Las conexiones están mal y demás. Pero... Me pongo en ello. Vale. Un ascensor. A ver dónde nos lleva. Que este nos lleva hacia abajo. Avería... Si pone avería... Es que hay que... Seguro. Porque generalmente... Cuando pone eso de avería... Es que los hay. Ves, ahí están. Y ya sabes. Son los acechadores los que dan problemas. En ese sentido. De averías. En fin, vamos a por ellos. ¡Hala! Con... Un escopetazo. Un escopetazo. Ah, y aún quedaba otro. Y que casi me mata. Vamos a ver si ya... Acabamos con ello. Bueno, ahí viene otro acechador. Bueno, ahí viene otro acechador. Y tenemos francotiradores. Ahí tenemos un acechador. Que estaba ahí en el... Ahí en el... En el techo. Parece que esto va a ser... Más complicado de lo previsto. Bueno, aquí podemos decodificar. ¡Hala! Adentro. Bueno... ¡Uy! Un juggernaut. Menos mal que le hemos disparado en la cara. Bueno, tenemos de todo, como quien dice. Pero parece que aquí no es. Bueno, a ver si encontramos alguna pista. Ah, vale. Está ahí abajo. Que hemos estado plorando por donde no debíamos. Bueno, tendría que ser ahí. Vale. Pues arreglas las líneas de energía. Y se alimentan las líneas de repas... De alimentación. Y ahora supongo que por ahí... ¡Uy! Por los pelos no me han largado ahí un misil. ¡Eh! ¡Ha ido de un pelo! ¡Lo habéis visto! Espera, que está ahí. Al doblar la esquina. Y creo que es aquí donde se puede reparar el reactor. Vamos a guardar por si las moscas. Y entonces para arriba. ¡Ah! Tenemos que ver. ¡Vamos! 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 Y… ¡Ala! Creo que tendría que Bueno, ya hemos vuelto al Uy, espera, una reina Ragnar Cuidado, un soldado Debería ser esto, ¿no? Y esto ya Para ir ahí arriba Porque ya el reactor Está en perfecto estado Así que ya solo falta Reparar las conexiones de tierra Hora de congelarse el culo Y enfrentarse a más Ragnar Lo peor es Son así Los obreros Que esos son chiquititos Y acercan ahí a toda hostia Y ahora Te la dían Ok, ya ves Enseguida me han dejado fuera A Liara y a Garrus Los dos de una atacada O sea, aquí Muévete Y bien Ala Apañado Y bueno Ahora Ahí tenemos la conexión de tierra Que está reparada Así que ahora ya Todo lo que teníamos que reparar En el pico 15 Ya está reparado Así que Podemos usar el tranvía Con total tranquilidad Así que ahora ya Volvemos sobre nuestros pasos Guardamos Por no vaya a ser Que abajo Tengamos alguna sorpresa Y ahora vamos a ver Curamos otra vez A todos Y ahora ya sí A tomar el tranvía Para ir a la estación Greta Que es donde está Tenecia De acuerdo A la IV Espera Que tenemos aquí Otros soldados Ragnar El choque viene en guardar Pero ¿De dónde han salido tantos? ¿Eh? Esa cuestión ¿De dónde han salido tantos bichos? Y Otro ascensor Contaminantes Sueltos en la cámara De descontaminación Eso no suena Nada bien Vale Ya entiendo por qué Y aquí la gente Está bien muerta Aparece el tío El hizo suicidarse Sí Hombre Es mejor Suicidarse Y así Rápido E indoloro A morir Entre horribles Sufrimientos Podríamos repararlo De la purga de plasma Pero no tenemos La bebida suficiente A ver si mira Puede ayudarnos Ahora no hay conexión Con el Laboratorio Pues habrá alguna manera De quitárselos de encima ¿No? Sí El problema Es que no tengo La La Abilidad suficiente Y encima No está operativo Así que podría Repararse con la Mi herramienta estándar Mira Ábreme la puerta Tú hazlo Tú hazlo Que yo me encargo De los bichos Hazlo de dos modos Así que Vamos adelante Así que Ahora ya le ha dado Está en verde Hay que ir Por ahí Y encima Ha salido otro Pero que Es que salen así De golpe Eh De golpe Pam Te sale uno Oye Lo mejor Es la escopeta Ala Así La cámara Ha sido Descontaminada A las bravas ¿Qué? ¿Qué? Descontaminada A los cojones Aunque daban De esos bichejos Ahora Sí que ha sido Descontaminada La fuerza Y por el ventanal No se ve Nada de nada Pero nada Bueno Esto debería ser De tranvía Pero no hay nadie Así que Ahí tenemos Un tranvía Que es el que En teoría Nos debería llevar A la estación Grieta ¿Ves? Vale chicos Relajaos Que Vamos a la estación Grieta Lo he hecho Aquí falta Sí Musiquita Tintintin Próxima parada Estación Grieta Que esto es La instalación Principal De investigación De Binarielix Vamos a ir así Por si acaso Que el tatu que me fío Vale Por ahí no se puede ir Así que Vamos a ver Ah Es solo una salida De emergencia Vale Y Es aquí Como veis Tenemos Una puerta Que no se puede abrir Y otra que sí Que para variar Lleva un ascensor Pero bueno No sé cuánto más Puede durar Esta visita Así que Creo que Lo mejor Va a ser Echar un Un alto aquí Porque Este ascensor Está bloqueado De modo Que aquí Lo vamos a ir Dejando por ahora Y en la próxima Entrega Vamos a vernos Por fin Con la matriarca Venecia Y vamos a ver Que Ha estado Tratando con algo Bastante Peligroso Para la seguridad Galáctica Así que Ya nos vemos En la próxima Entrega ¿Qué es eso? En la distancia Es un barco Mira el tamaño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está bien